Todos vuelven, así pareció decir el expresidente regional y precandidato regional Ricardo Narváez Soto, quien realizó una fugaz visita a la ciudad para hablar de varios temas. El primero de ellos, cómo marcha la inscripción de Andemar ante el Jurado Nacional de Elecciones. Andemar en estos momentos está casi en un 80% de su proceso de inscripción. Y calculamos que para fines de febrero debe estar culminado y nosotros vamos a ir con este movimiento. Obviamente una vez que esté inscrito posiblemente vamos a aperturar acuerdos y alianzas con otras agrupaciones políticas, así lo hemos pensado. Los plazos también ya se acortan, se ven que estamos caminando ya en 2014. Es cierto, para un tema electoral, sobre todo en la coyuntura que hay acá en Ancash, efectivamente eso es cierto. Pero sin embargo se está trabajando ya, ¿no? O sea, estamos trabajando y yo he estado ya bastante detrás de él. Haciendo un trabajo bastante importante en Chimbote, en Caspa, en Guarnay. Y ahora vamos a empezar a reforzar el trabajo en la sierra, pero se está trabajando ya desde el año pasado. Un tema obligado fue la posibilidad de la conformación de una lista de consenso para nuclear votos y evitar que estos se dispersen. A su entender todavía hay tiempo para ello. Yo creo que sí, yo creo que estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque es natural que todos los movimientos tratamos de inscribirnos y queremos ir con nuestro movimiento y con nuestros símbolos. Es natural eso. Pero en esta primera etapa está pasando eso. Pero cuando ya llegue el momento en que tenemos que aterrizar, me refiero más o menos en el mes de marzo y abril, van a ver que nos vamos a sentar y nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer una plataforma única en la región. No será un acuerdo al 100%, porque hay candidatos que pueden tener sus propios intereses también. Pero con la gran mayoría yo creo que sí, democráticamente vamos a llegar a un acuerdo. Sobre la gestión que desarrolla el presidente regional, indicó que se trata de la oportunidad perdida por los recursos que se manejaron versus los avances logrados. Pienso que ha sido una gran oportunidad que ha tenido dos periodos. Está bien culantro, pero no tanto. Creo que lo correcto sería que dé un paso al costado, que le conviene a él y le conviene a la región. Y creo que es momento ya, porque ya hay un hartazgo de la gestión en toda la región, se siente. Y no hay que forzar las cosas. Un buen político tiene que ser lo suficientemente maduro e inteligente para darse cuenta en qué hora debe retirarse. Porque si no, terminó el expresidente Putumori. Preguntado sobre los consejeros regionales que fueron elegidos por el MAMPE, del cual fue su candidato y que ahora se presente como candidatos por el movimiento oficialista Cuenta Conmigo, fue muy duro al utilizar adjetivos. Pues yo pienso que mucho depende también de las mismas autoridades. Yo creo que el presidente de la región no debería llevarlos a esos señores si hay algo de decencia política. ¿Cómo le parece? Yo he sido presidente de la región. Nunca se me hubiera ocurrido jalarme a un consejero de otro partido, porque no es correcto, no es ético, así de simple. Entonces, es responsable quien lo propicia. Y también es responsable el consejero que se ha convertido en un hallayero, un sinvergüenza, ¿no? Que ha traicionado las expectativas de su provincia. Y dice que van a ser candidatos y van a ver cómo van a ser flagelados por el pueblo con el voto. Prácticamente le van a demostrar la traición que han hecho a su provincia. Y no me refiero a todos. Yo creo que Jesús Rodríguez ha hecho un trabajo bastante aceptable. No está trabajando incluso conmigo, pero lo digo con sinceridad. En el caso de los demás, lamentablemente no se ha notado esa independencia. Más bien, más padecen cortesanos que consejeros. No hay trabajo de fiscalización. Ellos fueron elegidos para fiscalizar, no para ser hallayeros.